Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Educan sobre la cultura y todo esto Está increíble No, qué chido Felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con Arrita de la Garnacha Mi amigo Lalito, que todo mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, pero es una chulada hermanito, me ha quedado mucho Buenas noches, saludos Vale Gracias hermano Gracias hermano Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana 12 del día, prácticamente de ese sabadito alegre Chulo, oigan un solecito sabrosón En la mañana estaba el frito Pero ahorita ya se compuso el día Y la neta, miren, los traje a conocer este tianguis Esto de acá al Oriente de la Cámara de México Es un tianguis que le llaman La Curva Estamos ahora, pues muy cerca A lo que es el metro como institución de 1917 Miren que acabo de encontrar en este lugar Tacos al carboncito, mi chavo ¿Cómo estás mi Rafa? Miren ahí está 55, 27, 45, 36, 26 Por si quieres contratar los servicios Miren que chulada Mi Rafa, ¿cómo estás cariño? Muy bien, aquí miren Todo bien, como debe ser, ¿verdad? Sí, claro que sí Aquí estamos para atenderles ¿Qué estamos viendo por acá, mi chavo? El chorizo argentino Ajá De primera, arrachera Chistorra Ajá Chorizo rojo Tuétanos Tostadas para los volcanes Híjoles, ¿qué es un volcán? A ver si echan, ¿síntale? Un volcán, un volcán es con la carne que usted guste Acompañada de queso, este, Oaxaca Ah, ya, ya, ya Doble etapa Obviamente lleva la forma del volcancito Como su nombre lo indica Sí, sí, sí Y listo, calixto Oye, esta chulada, ¿qué onda, mi chavo? Esta es la chistorra La chistorrita Pura de carne Esa no trae nada de grasa Así, naturalita, sabrosona Sí Y esto que veo que ya está Arrachera Arracherita ¿Qué será? ¿En qué término? ¿Está en medio? ¿Tres cuartos? Más o menos Pues la arrachera yo creo que se come Término medio o tres cuartos Sí, no es lo más No se deja cocer mucho porque se seca El ideal es eso Fíjate nada más que de tallazo Y aquí vamos dándole vueltas Ay, qué rico Porque si no se desjuga Oye, mi rapa ¿Y esto qué onda está chulada esto? Aquí tiene el chorizo argentino Ajá Chorizo rojo No manches, qué riquísimo Y los tuétanos Este tuétano mucha gente lo como ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo lo acompañas? Lo acompañas con unas tostadas Ajá Su salsa, nopalitos, cebollitas ¡Híjole! Y a desgustar No, la mueles Oye, ¿de qué hora a qué hora le puede quedar aquí la bandita? Sí, a este lugarcito Aquí en el Tianguis De sábado y domingo De 10 de la mañana A 5 de la tarde Aquí estamos Con mucho gusto Tacos al carbón Tacos al carbón Con mi amigo Rafa A ver, acá dame el telefonito Miren amigos Hay que ser telefonito 55 27 45 36 26 Es una chulada Cualquier evento La neta Buena calidad Higiene Limpieza Me encanta Este prácticamente ya va a estar Esto ya casi está En cuartos Para que no se desjuge Listo para comer Oventos Divorcios Este De todo De tocho morocho De todo Claro que sí Oye, ¿quién te enseñó A todo este rollo mi chavo? Pues viendo tutoriales en YouTube Y aquí practicando Ya llevamos este Casi tres años Ajá Y pues ahora sí que Pues no me considero experto Pero yo creo que ya le sé No, pero la neta Ya le sé Vénganse verdad Los sabaditos Y miren Les quiero comentar Que por acá Tacos al carbón ¿Qué podemos acá Encontrarme este, Rafa? Aquí tenemos este Carne asada Ajá Sí La chistorra Esa es la chistorrita Esa es la chistorrita Bien asada Bien asadita Ajá ¿Quieres mostrar un chile para A ver, muézame Estos son los toritos Estos son para los toritos Ah, ya Ajá El queso del chile Relleno de Filadelfia Envuelto en tocino Con la carne que usted guste No Este es el torito Se recomienda por el favor Con el conchistor Pero puede ser con la carne Oye, ¿cuál es lo chido De estar atendiendo así A la bandita A la gente que viene aquí Con ustedes? Lo chido es de que Les gusta lo que preparamos Nos dice que están muy ricos Que nos recomiendan Nos preguntan mucho por eventos En cuanto están los eventos Ya sea para boda A ver, échale un promedio Digamos Una reunión para unas 20 personitas Un promedio Se cotiza como por persona Ah, ya está en promedio Y está en promedio en 210 Ajá Y se considera aproximadamente Entre 3, 4 tacos por persona Está perfecto Se lleva un poquito de hija Porque hay veces Que las personas comen Demás Pero quedas pero sabrosón Llenón, ¿no? Como debe ser Y miren que ese es lo padrísimo Estar visitando los tianguis Me encanta visitar los tianguis Porque la verdad Es donde vives una diversidad La gente bien chambeadora Miren este quesillo Hay que derretirse Lo acompañas aquí con la carnita Pero en friega loca ¿Qué hora se levantan Para preparar esa chulada, pues? ¿Temprano? Sí, a las 7 de la mañana Ya andamos montando el puesto Para que la gente no nos gane Y cuando lleguen a comer Ya está todo preparado ¡Bien! Miren qué riquísimo, de verdad Para que se vengan Aquí, ahí está Palapa La cebollita Y bueno, a mí me encanta esta Esta imagen Miren nada más Qué riquísimo Es un lugar muy, muy padre Y es... ¿Aquí qué vas a hacer, güerita? Este es un taco de asada con queso Ajá Le ponemos cebolla Calabazas Y... Este... Nopales Ajá También se lo podemos hacer Con chorizo argentino Chistorra Normalmente esto lo hacemos Con chistorra Y lo llamamos Cheese queso Pero puede ser de la carne De su preferencia No, hombre Tienes un teléfono por ahí Seguramente te van a contactar A ver, aquí a la vueltecita Aquí a la vueltecita Miren 55 27 45 36 26 De verdad es un lugar muy, muy padre Miren por acá tenemos Nopalitos Aquí está la cebollita Aquí está la calabacita Y también vemos que también hay aguas frescas Entonces La neta Quien se come esta chulada Se va contento Sí Barriga llena Corazón contento, mi chavo También a veces contamos con postres Sí Ajá Qué riquísimo Tenemos pastel de chocolate Tenemos planapolitano Ajá Algunas galletas en ocasiones Smuffins Guau ¿Qué es lo que pide más la gente? Veo El pastel de chocolate En postres nos pide mucho el pastel de chocolate Ajá Y el cheesecake también Riquísimo, ¿no? Después de un buen taquito Después de un taco Un postrecito Y de los taquitos ¿Qué es lo que más pide aquí la gente? Hay temporadas Ajá Normalmente nos piden arrachera Asada Y la aguja Veo que tienen algo de gente Y miren es un lugar muy padre Muy práctico ¿Dónde estamos ubicados? Aquí en el tianguis Para que se ubique la gente Esta Esta avenida Ferrocarril De Atlixco Por la Lavandería de Limps La Lavandería Poniente de Limps A espaldas de la Lavandería Poniente de Limps Allí estamos ubicados Para más Ubicación No hombre pues me encanta Miren me encanta Esta chulada Vente a este lugarcito Bien bonito Bien práctico Precio económico Y de verdad pues ya les pasé el telefonito Para que se vengan Desde temprano ahorita Y de verdad es una chulada Estar disfrutando Toda esta ricura ¿Esta carne ya está mi Rafa? ¿O le falta? Ya prácticamente ya está Ya tiene tres cuartos Esa ya está para consumirse Ajá Aquí va el carboncito Que ya le pones Para que agarre Tiene que tener cierta temperatura Para que no se queme Ajá O para que se cosa parejo Tiene su chiste Así es Oye vi que le bajaste Aquí a la parrilla ¿Por qué le bajaste? Para que ya empiece a encender lo demás Y sacar eso Y meter otra cosa En lo que agarra más temperatura Ah ya Tiene su saborcillo Su práctica Este más o menos ¿En qué tiempo va a estar? No este todavía faltan Yo 5 o 10 minutitos Ya está Ah pero es de volada ¿No? Vienen que riquísimo De verdad un lugar muy muy padre Aquí en Iztapalapa Hermoso Pues para que le caigan Y nada más Agarrar las tostaditas Mi güero ¿No? Como debe ser Cuando es gratis Todo Así es También los tacos Luego los da gratis Eso chihuahos La compra de 10 No la verdad Bueno eh Ya los probamos Están riquísimos Para que se vengan aquí A Iztapalapa Y pues la neta Espero que les esté gustando Este videíto Y miren que chulada Aquí ya está esto Esto ya está listo Ajá Lo vamos a sacar Qué ricura No más Para que se pueda servir Como sabe tanto Para que la gente deguste No Qué hermosura se ve Este hermanito del alma ¿No? Hay que hacer las cosas Con amor mi Rafa Eso no Si no, no saben Y ser cocinero Yo creo que Con más razón Lo mejor Porque aquí come uno doble ¿No? No, no, no Qué chulada Pues amigos Estamos en Iztapalapa Hermosa Y miren Por acá ¿Qué estás ya preparando hermanito? Es un taco Cominado de arrachara Con tarifas O el cliente Lo que pide hermano Exactamente ¿Verdad? Sí, a veces nos preguntan Algo que no tenemos En la carta Y nos preparamos Pues amigos Espero que les haya gustado Esta aventura Aquí en Iztapalapa Hermosa Con este taco Es de carbón Riquísimos De rechupetes Y mi Rafa Hasta luego Que estén muy bien Y en Instagram Échenos un like Por favor Y suscríbanse Eso muy bien Pues nos vemos Hasta la próxima Rafa Cuídate mucho Nos vemos Muchísimas Adiós Adiós